Hay que saber un poco cómo funciona también España de verdad. A mí me hablaban de la inmigración legal. Yo tengo el caso de personas que conozco, hispanoamericanas, que vienen ya preparadas, que nosotros no vamos a tener que educarlas ni tener que llevarlas a la universidad, que vienen ya con unos reconocimientos, unas acreditaciones, que no pueden venir a España bajo ninguna circunstancia. Es decir, directamente porque la solicitud no existe. Teóricamente no existe. Es decir, teóricamente existe, pero en la práctica no se puede. Esa ventanilla ha sido cerrada. Es decir, la inmigración legal es prácticamente una entelequia. Y esto cualquiera, yo creo que las personas que están en servicio diplomático, pues supongo que los consulados saben más o menos que esto es así. Por otro lado, tenemos a los que entran a presión. Es decir, que no son ni cualificados, ni vienen preparados, ni vienen educados desde casa, como nosotros podemos entender esa educación, entonces dices, conforme a nuestra cultura, que yo no diría que es una lucha de cultura, yo creo que es una lucha de una cultura contra una civilización, que es todavía elevar la apuesta. Y entonces, lo que está ocurriendo en España es un fenómeno tremendo, tremendo, y es que los que se van, los nuestros, son gente cualificada, la mayoría de ellos, gente preparada, que hemos preparado nosotros con nuestro coste y tal, y se van a rendir fuera. Y los que vienen, están muy por debajo de ese tipo de rendimiento, de ese tipo de cualificación. Eso, por fuerza, no puede ser sustitutivo del sistema de pensiones. Es decir, el sistema de pensiones no va a poder ser soportado por personas que vienen sin cualificación. Porque no van a obtener los ingresos necesarios, ni van a poder, digamos, contribuir de la forma necesaria, ni de lejos a lo que el sistema va a necesitar. Por eso yo pienso que tarde o temprano, hasta la izquierda va a tener que sumarse al otro lado de este problema, porque al final yo pienso que hasta los propios pensionistas van a ser los que vean este problema como algo muy grave. Primero, por lo que a ellos concierne del sostenimiento de las pensiones. Y segundo, porque la inseguridad, al final, a quienes más afectan son las personas más vulnerables, que entre ellas son las mujeres y las personas mayores. Es decir, pero yo creo que lo que me interesa destacar es que en España emigrar de forma legal es verdaderamente una tarea. Yo conozco un caso. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué ha tenido que hacer? Primero irse a Italia, para allí, porque tiene algún parentesco con algún italiano, conseguir una residencia temporal, vivir en una comuna, que la llaman ahí así, por ley, estar un tiempo en una comuna y después de estar en la comuna que le den la residencia permanente y entonces ya así pedir poder llegar a España. O sea, es algo verdaderamente delirante. En cambio, a través del estrecho, subsaharianos, no solo magrebíes, subsaharianos, en masa están accediendo por la fuerza sin que aquí se haga nada.